Mi nombre es Jesús Joya, soy técnico comercial de la empresa de semillas Seminis, perteneciente al grupo Bayer. Estamos presentando el pimiento Lamullo Barreiros, que se caracteriza fundamentalmente por ser un pimiento con resistencia L4, Spotted y Oidio. Por otro lado es una variedad de lavada producción, es una planta rústica, de fácil manejo, vigorosa. La aconsejamos para plantaciones medias y medias tardías, en Almería estaríamos hablando para plantaciones a partir del 15 de julio. Por su elevada potencia, su elevado vigor, es la fecha aconsejada. Concretamente ahora mismo estamos en el Ejido, en la zona de Ejido, en Fuente Nueva, en una finca plantada del 15 de julio. La variedad es una variedad bastante productiva, el peso medio del fruto está sobre los 350 gramos, El fruto es uniforme, como podéis comprobar, este sería un fruto estándar, contiene una proporción perfecta entre la cabeza y la longitud del fruto. El viraje es uniforme, achocolatado. Se caracteriza por tener un final de ciclo espectacular, en el sentido de que estamos en febrero, El cuaje que hace la variedad con frío es excelente y va a terminar marzo y abril con las puntas de las plantas, con muchísima cantidad de fruto, bien formado. Si queréis visitar alguna finca o tenéis cualquier duda al respecto de la variedad, no dudéis en ponerme en contacto con nosotros a través de las redes sociales, de teléfono, de correo, y no olvidéis, barreiros. ¡Gracias!